MÚSICA 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 Bueno, ¿cómo lo ha visto Uruguay? A Uruguay lo vi bien, lo vi bien paradito, sin arriesgar absolutamente nada. El gol de Suárez los tranquilizó, los puso mejor en cancha. Creo que también había jugadores de Uruguay que cuidaron el físico para el próximo partido. Pero cada vez Godini es más grande. Hoy, la verdad es que la rompió con Cavani. Hay jugadores que pasan ya la línea de los buenos jugadores. Y esos son Godini y Cavani que me parecieron hoy. Hasta la última pelota, Cavani siguió casi desde el tercero. Probable que tuvieran la cabeza puesta en Rusia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya creo que ellos ya salieron con esa mentalidad. Pero salieron a jugarle a Arabia Saudita como si fuera un equipo al cual había que ganarle primero y después seguir pensando en lo que viene en Rusia. Y ahora sí, ahora están tranquilitos porque la verdad es que el equipo de Pirsi no encuentro razón realmente. Porque cuando uno viene, el otro no hay relevos, no hay tres toques seguidos. Yo lamento por él porque es un tipo árbol, pero jugar así a uno que está en el banco da mucha bronca. Porque Uruguay hoy le aflojó, como dijimos antes, le aflojó con la gravedad del caso. O sea, no te asumes al punto del penal porque ahí sí que me tiro de cabeza. Pero me parece que Arabia va a seguir sufriendo lo mismo que sufren otros árabes. Y lo digo yo que hace seis años que vivo ahí, que no tienen rosa internacional, no pueden trabar con Sánchez o con Godín o con el que se ponga enfrente. No pueden, siempre van a perder. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy vistosa. Yo cuando llegué a Uruguay, los miraba de atrás y no tenían polpacho. ¿Cómo se dice esa nube de polpacho? Gemelo. Gemelo. Le tengo que preguntar a él. ¿En qué haces? No tenían gemelo, es una cosa increíble. O sea, también, pongámosle que no van a ir a hacer arena para sacar las piernas porque es un sol de 50 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!